Que bonita chaparrita, que linda y que bella es Por eso es mi consentida, la dueña de mi querer Cuando yo vuelva con ella y regrese a su querer Voy a tratarla como un ángel y no hacerla padecer Gracias le doy a sus padres por darme esta gran mujer Yo les juro por mi madre no dejarla de querer Gracias le doy a sus padres por darme esta gran mujer Yo les juro por mi madre no dejarla de querer El día en que nos conocimos a mi luego me gustó Terminó a mi pensamiento, ella es la que quiero yo Y no estaba equivocado porque Dios me la mandó Es la dueña de mi vida y todo mi corazón Tiene cintura delgada y cuerpo de muy buen ven No será mi universo pero para mi lo es Tiene cintura delgada y cuerpo de muy buen ven No será mi universo pero para mi lo es Tiene cintura delgada y cuerpo de muy buen ven Tiene cintura delgada y cuerpo de muy buen ven